¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Fasniperro27. Bienvenidos chavales, en esta ocasión de vuelta a la serie de Escuela de Armas. Hoy estoy aquí para comparar por un lado la ARX contra la IMR, lo que va a ser cuanto menos una comparación muy interesante de cara a datos numéricos. Vais a sorprenderos bastante con un valor bastante concreto, se podría decir, de la ARX. La verdad es que yo he estado haciendo pruebas y me he quedado flipando de cierta cosita que os comentaré. Así que bueno chicos, sin más que deciros, si os parece bien, comenzamos ya con el análisis y desarrollo de las fechas técnicas, que como veis una semana más se están desplegando. Y aquí las tenemos, a la izquierda la ARX, a la derecha la IMR y como siempre vamos a comenzar hablando acerca del nivel de desbloqueo. He de deciros que esto siempre es secundario, o sea, es un dato poco relevante, pero en esta ocasión digamos que gana, por así decirlo, el fusil de asalto ARX. También lo hace en el daño, en el cual se impone con 35 máximos y 20 mínimos empatando este último valor con la IMR, pero también se ve superada la IMR por ese 1,1 que tiene la ARX por multiplicador de headshot. Capacidad de cargador, victoria para la IMR, 36 balas de por sí, 54 con ampliados, y en tipo de recarga encontramos una paliza bastante importante para el fusil ARX, con ese segundo con 20 y segundo con 70 en caso de dejar el arma completamente vacía. Munición inicial, encontramos victoria, si mal no me fallan los cálculos, para el fusil de asalto ARX por esas 120 balas, en la suma de, digamos, esas 30, evidentemente más las 90. Pasamos con el siguiente valor, el cual sería el tema del retroceso, bajo en ambos casos a ser armas de ráfagas, como debe ser, así que poco más que deciros. Cadencia, donde se impone por último la IMR con esos 978 disparos por minuto, casi 1000, lo cual es una cadencia muy buena para ser fusil de asalto y para ser de ráfagas, la verdad. Así que bueno chicos, dicho todo esto, hasta aquí finalizamos el tema de las fichas técnicas. Y como es costumbre en esta serie, antes de empezar con todo el tema de la conclusión, me gustaría viajar directamente al apartado de los alcances y demás, cómo se comportan estas armas en el campo de tiro. Realmente, como bien decía antes, ha habido un valor dentro de la ARX que me ha decisionado mucho y además me ha sorprendido bastante, y es su alcance, su alcance similar al del ATK 12, sí, 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 a la escopeta. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto antes que tiene un daño de 35 máximo, pero esto va a ser efectivo hasta más o menos los 5, 6 metros. Por encima de eso, el alcance cae muchísimo y enseguida entramos con esos valores de 25, 20 de daño mínimo como tenía este fusil de asalto, lo cual la verdad es que, como digo, me he fraudado muchísimo y lo podéis comprobar perfectamente, como si entráis en una partida privada, muy cerca, muy cerca, matáis de una ráfaga y a partir de unos 5, 7 metros más o menos, matáis de 2 y bueno, eso ya se va incrementando, digamos, en la distancia. Así que bueno chicos, realmente eso es un factor muy importante. Sigue teniendo, digamos, más daño máximo, evidentemente, pero con temas de alcance es que no tiene punto de comparación con la IMR y por qué no decirlo, tampoco con ningún fusil de asalto ya que esto es bastante, bastante mediocre. Pero bien, más cosas, vamos a analizar más cositas. El tema de la ráfaga en sí, tenemos en la ARX una ráfaga de 3 balas, lo estándar dentro de Call of Duty, sin embargo, la IMR rompe las reglas, se iguala a la M8A1 de Call of Duty Black Ops 2 para ofrecernos una ráfaga de 4 balas cada vez que pulsemos el gatillo y además combinado con una cadencia de 978 disparos por minuto, lo cual es notablemente superior al fusil de asalto ARX. ¿Qué tenemos en conclusión? Además, también mirando cosas un tanto más secundarias, como la capacidad de cargador en este caso que también da la victoria a la IMR o el tiempo de recarga que da, digamos, la victoria a la ARX. Bajo mi punto de vista, chicos, creo que la IMR es bastante superior y además cumple muy bien su función, que es un fusil de asalto de ráfagas, distancias medias, lejanas, es, digamos, lo que le mejor se le da y esto lo demuestra muy bien en la práctica. La ARX no es mal arma, la verdad, pero no tiene nada que hacer, yo creo, contra la IMR. Es cierto que el tipo de recarga de este segundo fusil que acabo de citar es un tanto superior, pero también tiene más capacidad de cargador y digamos que esto es lo que más o menos lo equilibra, se podría decir. Además, chicos, es importante que tengáis en cuenta lo siguiente y es que la IMR imprime su propia munición, perdón. Cada 5 segundos se imprime 4 proyectiles, si mal no recuerdo, así que evidentemente es un dato a tener muy en cuenta en esta comparación. Así que, bueno, chicos, creo que la conclusión es bastante clara, vencedora, indiscutible dentro del día de hoy. La IMR cumple muy bien su función y sin ninguna duda, por si alguno no la ha probado a esas alturas, se la recomiendo muchísimo. Es muy buen arma y vais a ver lo bien que funciona en la práctica. Así que, bueno, llegamos al punto más importante. Vosotros, chicos, vosotros seguís decidiendo el rumbo de esta serie. Por supuesto, la característica más principal de escuelas de armas sería esa. Bien, os doy un par de opciones y vosotros, como siempre, escogéis en la sección de comentarios. Habéis visto cómo he puesto 3 páginas al inicio, como vosotros me pedíais. Así que esto va a continuar así, 3 páginas siempre de comentarios iniciales. Bien, chicos, tenemos por un lado la comparación que enfrentaría la SN6 contra la MP11 en el apartado de sus fusiles. O, si lo preferís, podemos seguir ampliando fronteras y meternos directamente con las escopetas para comparar la S12 contra la Bulldog. No me quiero ni imaginar tener que sacarme clips con esto, pero, bueno, si lo queréis, así lo haré. Así que, bueno, chicos, poco más que decir. Como siempre, tan solo me queda daros las gracias por seguir apoyando esta serie. Y ya sabéis, como siempre, en serio, muchas gracias, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!